8.45 de la mañana, estamos en la costanera este. En un rato se larga la edición número 41 de la Santa Fe Coronda. De a poco se van poniendo a punto los nadadores, se van preparando para la alargada. 8 horas y media aproximadamente estiman que los nadadores van a recorrer de Santa Fe a Coronda buscando la gloria. Todas las imágenes, toda la información a través de Somos Noticias. Con Virginia, reina de la maratón. Bueno, contanos un poco cómo vivís este momento. Hola, buenos días. Y lo estuve viendo con nervios, bien de cerca, esperando que larguen los nadadores. Bueno, y me tomó por sorpresa ser la reina, ¿lo esperabas? Sí, la verdad que me tomó de sorpresa, no lo esperaba para nada. Me llamaron directamente y bueno, nada, sorpresa. Bueno, ¿cuántos años tenés? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué haces? Tengo 18 años, terminé la secundaria el año pasado y este año empiezo a estudiar un profesorado de administración. Bueno, Rafa, contanos un poco cómo estás esperando en la previa a la Santa Fe Coronda. Bien, acá estamos, esperando que venga la tormenta, me parece que en cualquier momento no va a sorprender el agua. ¿Cómo está Villagoy? Bien, bien, bien entrenado. Así que esperemos, esperemos a darme una buena carrera hoy. ¿Puede llegar a ser una buena carrera para el un podio, estar ahí peleando la competencia? Todo es bueno. Dando uno lo mejor de uno es todo bueno. Un poco de nervios siempre hay, es una carrera muy grosa, muy importante, tengo mucho en juego, así que siempre hay un poco de nervios, pero de a poco me voy tranquilizando ya. ¿Estás concentrado? ¿Estás preparado? ¿Cómo ha sido la preparación previa a la carrera? Bueno, los entrenamientos ahora bajaron muchísimo, me siento espectacular nadando, muy bien en el agua, muy bien físicamente, así que bueno, queda nadar la carrera. Fuerte frente de tormenta, tanto en la zona de Coronda como en lo que es el trayecto de la competencia. 9.07 de la mañana, la organización ha comunicado que se posterga la alargada frente de tormenta, mucho viento, condiciones climáticas adversas, hacen que los organizadores y los veedores de la competencia hayan decidido la postergación, por lo tanto, no se larga la Santa Fe Coronda a las 9.15 como estaba estipulado. Perfecto, Posadas. Cuéntenos, ¿cómo están actualmente las condiciones climáticas que han impedido la iniciación de la maratón? Actualmente las condiciones no aconsejan la alargada a fin de preservar la seguridad de los navegantes y de los nadadores principalmente. Ya venimos evaluando desde hace varios días, no nos sorprendió que las condiciones sean estas, pero estábamos esperando hasta el último momento para ver si había alguna variación en el pronóstico para no tener que postergarla. Lamentablemente no pudo ser así, nos vimos obligados, como ya dije, en pro de la seguridad de todas las personas, pero estamos evaluando que hay un segundo frente que estaría pasando en un poco más de media hora y luego de ese la actividad meteorológica nos permitiría autorizar la alargada. Intendente José Corral, ¿cómo está viviendo esta maratón Santa Fe Coronda? Con un poquito de incertidumbre ahora porque se ha postergado la alargada. Sí, le ha puesto un condimento especial esto de estar siguiendo el clima, pero tiene que ver con las precauciones que hay que tomar para no correr ningún riesgo, especialmente los nadadores. Parece que va a haber un frente que pasa en algunos minutos y se va a poder seguramente desarrollar la competencia durante el resto del día porque aparentemente los pronósticos son que va a ir limpiando. Pero estamos atentos a lo que nos dice Prefectura y por supuesto los organizadores deportivos que son los que tienen la última palabra en la carrera. 10.33 de la mañana y en estos momentos se está haciendo la presentación oficial de la Maratón Santa Fe Coronda, la edición número 41. Los nadadores están llegando a lo que es el escenario principal de esta competencia. Allí están presentándose los nadadores que en un rato nada más se van a tirar al río y van a nadar el trayecto que lo va a unir hacia la costanera Corondina con una demora de una hora y media. Se va a alargar la Maratón más linda del mundo. ¡Gracias! Son las 18.20, estamos en Coronda, en la capital nacional de La Frutilla, esperando la llegada de los nadadores. Esta competencia que arrancó con lluvia en la ciudad de Santa Fe, pero que ahora muestra un cielo despejado, pero con algún frente de tormenta en el sur. En un rato los nadadores van a llegar a este sector que estamos enfocando, aquí en el pontón de llegada donde van a tocar los nadadores y este es el circuito de boyas que van a tener que hacer los nadadores para llegar al final. Van a tener que tomar esta recta, doblar en el sector de boyas que está en la parte sur y llegar a este pontón. Aquí se va a definir la edición número 41 de la Santa Fe Coronda. Llega Hércoli, brazada, brazada, no le pierde pisada estoquino, pero va a ganar Hércoli. 5, 4, 3, 2, 1, ganó Hércoli. Simone Hércoli es el ganador de la Santa Fe Coronda. Arriba Italia, otra vez Italia en el podio. Toda la gloria para Hércoli. Hércoli es el ganador de la 41ª edición de la Santa Fe Coronda. Bellísimo. Una sensación bellísima. El público estupendo. Ha sido muy difícil hoy, pero durísimo. Pero al final he conseguido ganar. ¿En qué momento se dio cuenta que realmente la ganaba la competencia? Ah, 5 metros y la llegada. Uno siempre quiere ganar, ¿no? Pero este tercer puesto para mí es muy meritorio. Ya te digo, llegamos juntas, podría haber sido casi para cualquiera, así que la verdad que estoy muy contenta. La idea era subirme al podio. Estuvo muy cerquita. Pero bueno, conforme porque no me sobró nada. ¿Fue muy difícil doblegar a los italianos? Sí, sí, nadaron muy fuerte, igual que el alemán y los franceses. Pero bueno, como te dije, yo di todo lo mejor de mí.